Fue uno de los íconos más importantes de la época de oro del cine mexicano. Construyó una sólida carrera, ganó dos premios, realizó más de 100 películas y fue uno de los primeros actores mexicanos en trabajar en Hollywood, Inglaterra, Italia y Francia, participando también en la saga de James Bond. En México siempre estuvo en compañía de los más grandes directores y trabajó en las películas más populares, pero un cáncer decidiría su triste destino. Cuando cansado de sufrir, ya internado en el hospital, decidió pedir que le traigan un revólver. En este video estaremos viendo los sucesos más impactantes de la vida del gran Pedro Armendariz. Nacido en la Ciudad de México el 9 de mayo de 1912, hijo de un mexicano y una norteamericana, pasó gran parte de su vida en Estados Unidos. Pedro vino al mundo en un país devastado por la Revolución Mexicana. No obstante, creció en un ambiente familiar que lo protegió de esta difícil situación. Sin embargo, cuando solo tenía 9 años, su padre murió y ese duro golpe fue seguido de uno aún peor. Unos meses después, también falleció su madre. Por este motivo, su tío y su primo se hicieron cargo de él y de su hermano menor Francisco. Pasó su infancia en Laredo, Texas y continuó su educación en California. Años después, Pedro dedicó parte de su juventud al periodismo y al teatro. Se por la depresión del 29 tuvo problemas para encontrar trabajo en Estados Unidos, por lo que decidió regresar a México para hacerse cargo de la herencia de sus padres. Ya en Tierra Azteca, rápidamente encontró trabajo en la redacción de una revista y gracias a su buen inglés, también trabajó como guía turístico para una empresa de traducción de viajes. Con el tiempo, fue una figura habitual en las calles que transitaba con los turistas y llamó la atención de algunos cineastas que se reunían para charlar en un café cercano. Las personas quedaban asombradas por su impresionante cuerpo, simpatía e inteligencia, pues hablaba ambos idiomas con fluidez. Alrededor de 1935 sucedió la gran casualidad que cambió su vida para siempre. El director Miguel Zacarías se topó con un joven armendariz de ojos verdes que se encontraba recitando a Shakespeare, más específicamente la obra Hamlet, en un intento de impresionar a algunas mujeres. Miguel quedó sorprendido y fue allí que establecieron los primeros diálogos. Este suceso le abrió las puertas para debutar en el film María Elena en 1935, pero fue la mancuerna que hizo con Emilio el Indio Fernández lo que catapultó su ascenso en el séptimo arte grabando películas como Las Abandonadas y Juan Charrasqueado. El actor, dos veces ganador del premio Ariel, compartió créditos con María Félix, Dolores del Río, Andrea Palma, Luis Buñuel y otros. También fue famoso por ser el primer mexicano en interpretar un papel en la legendaria película de James Bond 007. En aquella ocasión obtuvo un papel importante en From Russia with Love, el regreso del agente 007 en Latinoamérica. Fue la segunda película de la serie que se estrenó en octubre de 1963. La estrella del cine interpretó a Kering Bey, un hombre que trabaja en Estambul y que en una serie de acontecimientos acaba convirtiéndose en uno de los aliados más importantes de Bond. Fue uno de los mexicanos más exitosos ya que no sólo triunfó en México y Latinoamérica, sino también en Hollywood, lo que le daba fama y prestigio internacional. Miradas inspiradoras, talento indiscutible y carisma de estrella convirtieron a Pedro Gregorio Armendariz Hastings en uno de los pilares de la época dorada del cine mexicano, pero también del mundo en aquellos tiempos. Se rodeó siempre de los mejores directores de la época. Su mirada y presencia prevalecen en los personajes a los cuales les dio vida, tanto así que aún hoy dominan el imaginario de la identidad mexicana. La primera película que rodó en México fue Rosario en 1935. Fue uno de los actores favoritos de Emilio el Indio Fernández, con quien rodó joyas cinematográficas como Flor Silvestre, María Candelaria, Enamorada y La Perla, junto a Dolores del Río y María Félix. Nadie dudaba que Pedro estaba convirtiéndose en una leyenda con una carrera impecable, pero una tragedia cambiaría drásticamente el curso de los acontecimientos. Fue en el año 1956 durante la filmación de la película El Conquistador de Mongolia. Allí, debido a un polémico suceso, contrajo cáncer, pero no fue hasta mucho tiempo después que recibió su diagnóstico. Y lo más sorprendente de todo es que no fue el único. Se estima que hasta 150 personas asociadas a la película, entre elenco y equipo, murieron a causa de algún tipo de cáncer. Y esta es la verdadera razón por la que El Conquistador de Mongolia se considera una película maldita. Pero claro, las razones por las que tantas personas murieron, las sabemos ahora. En aquella época no se entendía por qué había sucedido esta enorme tragedia. Para comprender por qué ocurrió este hecho tan escandaloso como impactante, continúa viendo este documental. Años después del rodaje de aquella exitosa película, ya en los 60, Pedro fue diagnosticado con cáncer. El martes 18 de junio de 1963, el diario El Universal informó sobre el estado de salud del actor. Pedro Armendariz va mejorando, aunque aún se encuentra delicado. Era lo que mencionaban los periódicos en esos momentos. Además de esto, la nota decía que el actor había pasado un mes en un hospital de Los Ángeles antes de ser dado de alta. Estuvo en el centro hospitalario durante casi una semana, por lo que perdió la grabación de una película en la que estaba trabajando. La nota también decía que su esposa, Carmelita Pardo, se encontraba con él en el centro médico. Pocos días después, México y el mundo amanecerían con la peor noticia. En la portada del miércoles 19 de junio, apareció la información que nadie esperaba. Se quitó la vida Pedro Armendariz en un hospital de California. La estrella de cine, que había sido hospitalizada por problemas de salud, había decidido marcharse por su cuenta antes de que su enfermedad decida por él. Utilizó una pistola Cold Magnum calibre 357 de su colección de armas, la cual había ingresado al hospital oculta entre su ropa. El artefacto había sido un obsequio del cantante Miguel Aceves Mejía. Se dice que le habían asegurado que le quedaba un año de vida y por ello, tomó esa decisión que marcaría un antes y un después en la historia del cine mexicano. El actor había estado solo en el hospital durante 45 minutos. Su esposa Carmen estaba almorzando y para cuando regresó, el actor ya estaba muerto. Se había pegado un tiro. Un hombre de inconfundible bigote, expresivos ojos verdes oliva y cuerpo solemnemente masculino, decidió quitarse la vida a los 51 años. Llevaba cuatro años luchando contra el cáncer y ya no quería seguir haciéndolo. El trágico evento sucedió el 18 de junio de 1963 en el Hospital de la Universidad de California en Los Ángeles. Sus restos fueron enviados a México y enterrados en los jardines del panteón con los de su esposa e hijo. Su tumba se encuentra entre los actores Domingo Soler y Miguel Torruco. Su esposa Carmen Pardo dijo que Armendariz no había dado la impresión de haber estado especialmente deprimido a pesar de que la noche anterior había sufrido mucho dolor. La viuda cuenta que Pedro le dijo, ¿puedes traerme un sándwich? A lo que ella le respondió que sí. Sin embargo, antes de irse, Carmen se acercó a su marido, le acarició tiernamente el rostro y le dio un beso. Antes de que cruzara la puerta, Pedro la llamó por última vez para decirle que la amaba y luego se quedó solo con su secreto. Así que cuando regresó lo encontró tirado en el suelo bajo un charco de sangre. En el mero corazón lo hizo, explicó Carmelita Pardo al recordar el triste momento. Según la esposa de Armendariz, este generalmente le gustaba tener su arma en la mano. Pedro se encontraba en observación y tenía pensado someterse a un tratamiento con químicos nuevos, pero el dolor era insoportable y le era casi imposible caminar. Algunos medios mencionaron que su salud podría haber afectado su carácter, pues el actor estallaba con el menor motivo. Un día en Televicentro se molestó mucho con la señora que manejaba la tabaquería y la regañó fuertemente porque el teléfono no funcionaba. Meses antes de su fallecimiento, se supo que Armendariz se iba a Inglaterra y oficialmente el viaje obedecía que tenía que arreglar negocios referentes a la realización de una superproducción fílmica. Extraoficialmente se informó que fue a recibir tratamiento de expertos famosos y a terminar de filmar una película. Luego de unos días, regresó a México de incógnito. Su enfermedad había empeorado por lo que tuvo que bajar del avión en silla de ruedas. Semanas después, los medios anunciaban con profunda tristeza el fallecimiento de la estrella del cine Pedro Armendariz. Con su inesperada muerte, el cine mexicano perdió a uno de los pocos actores que destacó a nivel internacional. Y recién en el año 1981, se supo lo que verdaderamente ocurrió. En aquel momento, la revista People publicó un artículo en el que los hijos de John Wayne sospechaban que su padre había estado expuesto a una intensa radiación. La mencionada película, The Conqueror, fue filmada en una zona peligrosa del desierto de Utah, donde el gobierno estadounidense había realizado pruebas nucleares. Negligencia total. Casi la mitad del equipo desarrolló cáncer debido a la radiación, incluido el director Dick Powell y las actrices Susan Hayward y, por supuesto, nuestro querido Pedro Armendariz. Muchos mencionaban que como la Guerra Fría recién había acabado, tuvieron que encontrar un lugar que se asemejara a lo que requería la historia. El director eligió el desierto de Utah, muy cerca de la localidad de St. George y a 200 kilómetros de Yucca Flat, el emplazamiento de pruebas de Nevada, donde habían estallado 11 bombas atómicas. Un estudio publicado en la revista People informó que de las 220 personas que participaron en la película El Conquistador de Mongolia a principios de los años 80, 91 desarrollaron algún tipo de cáncer y 46 murieron por la misma causa. Así terminó en tragedia la vida de Pedro Armendariz, un gigante de la época de oro del cine mexicano, luego de participar en una película maldita filmada en el momento equivocado. Pedro Armendariz es recordado como uno de los más importantes del cine mexicano. Y es que su filmografía de más de 100 películas se vuelve todavía más prodigiosa, considerando que tenía solamente 51 años cuando falleció. Estuvo felizmente casado con su esposa hasta el final de su vida, y sus dos hijos establecieron exitosas carreras en el mundo del entretenimiento. Muchos aún lo recuerdan por sus éxitos, por su porte, por su indiscutible talento. Su recuerdo continúa al día de hoy en aquellos que lo mantienen con vida en su memoria, homenajeándolo con una palabra, un video, o viendo sus películas, recordando así a una de las figuras más grandes del cine mexicano en la época más gloriosa de esta tierra, la época de oro. Gracias Pedro, por tu arte.